El que te lo hace una te la hace dos veces y no te lo mereces Él lleva engañándote por un par de meses y a mí no me parece Déjale saber que tu vida mejoró desde que te fuiste porque un día te maltrató Por eso lo ignoras y de mí te enamoras, bebé Déjale saber que tu vida mejoró desde que te fuiste porque un día te maltrató Por eso lo ignoras y de mí te enamoras, bebé Luego de darte una rosa siempre te pelea Te cree dueño de ti porque todo te costea Cuando estás bonita dice que estás fea Déjale saber que es una gonorrua Siempre te maltrata, te usa, te abusa porque tienes plata No, no, sácalo de tu vida Déjale saber que ahora tú eres mía, bebé Siempre te maltrata, te usa, te abusa porque tienes plata No, no, sácalo de tu vida Déjale saber que ahora tú eres mía, bebé Déjale saber que tu vida mejoró desde que te fuiste porque un día te maltrató Por eso lo ignoras y de mí te enamoras, bebé Déjale saber que tu vida mejoró desde que te fuiste porque un día te maltrató Por eso lo ignoras y de mí te enamoras, bebé También cuéntale que no es solo pasión y sexo Si lo dejas no es solo por eso Que yo te trato bien antes de hacerlo te como a beso Yo conozco bien ese proceso, baby No es solo tocar tu cintura Ver tus ojos te prometo es lo más lindo que hay No me canso de contemplar tu figura Una baby como tú se merece algo más No es solo tocar tu cintura Ver tus ojos te prometo es lo más lindo que hay No me canso de contemplar tu figura Una baby como tú se merece algo más Siempre te maltrata, te usa, te te abusa porque tienes plata No, no, sácalo de tu vida Déjale saber que ahora tú eres mía, bebé Déjale saber que tu vida mejoró Desde que te fuiste porque un día te maltrató Por eso lo ignoras Y de mí te enamoras, bebé Déjale saber que tu vida mejoró Desde que te fuiste porque un día te maltrató Por eso lo ignoras Y de mí te enamoras, bebé Más lo más, bebé, bebé Vea, bebé, yo solamente le voy a decir una cosa Usted tal mamacita va a dejar que la maltraten Así no es mi reina El que te lo hace una te la hace dos veces Y no te lo mereces Él lleva engañándote por un par de meses Y a mí no me parece Déjale saber que tu vida mejoró Desde que te fuiste porque un día te maltrató Por eso lo ignoras Y de mí te enamoras, bebé Déjale saber que tu vida mejoró Desde que te fuiste porque un día te maltrató Por eso lo ignoras Y de mí te enamoras, bebé Luego de darte una rosa siempre te pelea Te cree dueño de ti porque esto te costea Cuando estás bonita dice que estás fea Déjale saber que es una gonorro Siempre te maltrata Te usa, te te abusa porque tiene plata No, no, sácalo de tu vida Déjale saber que ahora tú eres mía Bebé Siempre te maltrata Te usa, te te abusa porque tiene plata No, no, sácalo de tu vida Déjale saber que ahora tú eres mía Bebé Déjale saber que tu vida mejoró Desde que te fuiste porque un día te maltrató Por eso lo ignoras Y de mí te enamoras, bebé Déjale saber que tu vida mejoró Desde que te fuiste porque un día te maltrató Por eso lo ignoras Y de mí te enamoras, bebé También cuéntale que no es solo pasión y sexo Si lo dejas no es solo por eso Que yo te trato bien Antes de hacerlo te como a beso Yo conozco bien ese proceso, baby No es solo tocar tu cintura Ver tus ojos te prometen lo más lindo que hay No me canso de contemplar tu figura Una baby como tú se merece algo más Una baby como tú se merece algo más Siempre te maltrata Te gusta y te abusa Te gusta y te abusa porque tiene plata No, no Sácalo de tu vida Déjale saber que ahora tú eres mía, bebé Déjale saber que tu vida mejoró Desde que te fuiste porque un día te maltrató Por eso lo ignoras Y de mí te enamoras, bebé Déjale saber que tu vida mejoró Desde que te fuiste porque un día te maltrató Por eso lo ignoras Y de mí te enamoras, bebé Más o más, bebé Más o más, bebé Vea, bebé, yo solamente le voy a decir una cosa Usted tal mamacita va a dejar que la maltraten Así no es mi reina No, 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 no Dos veces y no te lo mereces Él lleva engañándote por un par de meses Y a mí no me parece Déjale saber que tu vida mejoró Desde que te fuiste porque un día te maltrató Por eso lo ignoras Y de mí te enamoras, bebé Déjale saber que tu vida mejoró Desde que te fuiste porque un día te maltrató Por eso lo ignoras Y de mí te enamoras, bebé Luego de darte una rosa siempre te pelea Se cree dueño de ti porque todo te costea Cuando estás bonita dice que estás fea Déjale saber que es una gonorru Siempre te maltrata Te usa, te te abusa porque tiene plata No, no, sácalo de tu vida Déjale saber que ahora tú eres mía, bebé Siempre te maltrata Te usa, te te abusa porque tiene plata No, no, sácalo de tu vida Déjale saber que ahora tú eres mía, bebé Déjale saber que tu vida mejoró Desde que te fuiste porque un día te maltrató Por eso lo ignoras Y de mí te enamoras Y de mí te enamoras, bebé Déjale saber que tu vida mejoró Desde que te fuiste porque un día te maltrató Por eso lo ignoras Y de mí te enamoras, bebé También cuéntale que no es solo pasión y sexo Si lo dejas no es solo por eso Que yo te trato bien Antes de hacerlo te como a beso Yo conozco bien ese proceso, baby No es solo tocar tu cintura Ver tus ojos te prometen lo más lindo que hay No me canso de contemplar tu figura Una baby como tú se merece algo más No es solo tocar tu cintura Ver tus ojos te prometen lo más lindo que hay No me canso de contemplar tu figura Una baby como tú se merece algo más Siempre te maltrata Te gusta, te abusa porque tiene plata No, no Sácalo de tu vida Déjale saber que ahora tú eres mía, bebé Déjale saber que tu vida mejoró Desde que te fuiste porque un día te maltrató Por eso lo ignoras Y de mí te enamoras, bebé Déjale saber que tu vida mejoró Desde que te fuiste porque un día te maltrató Por eso lo ignoras Y de mí te enamoras, bebé Maluma, bebé, bebé Vea, bebé, yo solamente le voy a decir una cosa Usted tal mamacita va a dejar que la maltraten Así no es mi reina El que te lo hace una te la hace dos veces Y no te lo mereces Él lleva engañándote por un par de meses Y a mí no me parece Déjale saber que tu vida mejoró Desde que te fuiste porque un día te maltrató Por eso lo ignoras Y de mí te enamoras, bebé Y de mí te enamoras, bebé Déjale saber que tu vida mejoró Desde que te fuiste porque un día te maltrató Por eso lo ignoras Y de mí te enamoras, bebé Luego de darte una rosa siempre te pelea Te cree dueño de ti porque todo te costea Cuando estás bonita dice que estás fea Déjale saber que es una gonorrua Siempre te maltrata Te usa, te te abusa porque tiene plata No, no Sácalo de tu vida Déjale saber que ahora tú eres mía Bebé Siempre te maltrata Te usa, te te abusa porque tiene plata No, no Sácalo de tu vida Déjale saber que ahora tú eres mía, bebé Déjale saber que tu vida mejoró Desde que te fuiste porque un día te maltrató Por eso lo ignoras Y de mí te enamoras, bebé Déjale saber que tu vida mejoró Desde que te fuiste porque un día te maltrató Por eso lo ignoras Y de mí te enamoras, bebé También cuéntale Que no es solo pasión y sexo Si lo dejas no es solo por eso Que yo te trato bien Antes de hacerlo te como a beso Yo conozco bien ese proceso, baby No es solo tocar tu cintura Ver tus ojos te prometen lo más lindo que hay No me canso en contemplar tu figura Una baby como tú se merece algo más No es solo tocar tu cintura No es solo tocar tu cintura Ver tus ojos te prometen lo más lindo que hay No me canso en contemplar tu figura Una baby como tú se merece algo más Siempre te maltrata Te gusta y te abusa porque tiene plata No, no Sácalo de tu vida Déjale saber que ahora tú eres mía, bebé Déjale saber que tu vida mejoró Desde que te fuiste porque un día te maltrató Por eso lo ignoras Y de mí te enamoras, bebé Déjale saber que tu vida mejoró Desde que te fuiste porque un día te maltrató Por eso lo ignoras Y de mí te enamoras, bebé Maluma, bebé, bebé Vea, bebé, yo solamente le voy a decir una cosa Usted tal mamacita va a dejar que la maltraten Así no es mi reina Y de mí te enamoras, bebé Si te enamoras, bebé Y de mí te enamoras, bebé Dos veces y no te lo mereces Él lleva engañándote por un par de meses Y a mí no me parece Déjale saber que tu vida mejoró Desde que te fuiste porque un día te maltrató Por eso lo ignoras Y de mí te enamoras, bebé Déjale saber que tu vida mejoró Desde que te fuiste porque un día te maltrató Por eso lo ignoras Y de mí te enamoras, bebé Luego de darte una rosa siempre te pelea Se cree dueño de ti porque todo te costea Cuando estás bonita dice que estás fea Déjale saber que es una gonorru Siempre te maltrata Te usa, te te abusa porque tiene plata No, no, sácalo de tu vida Déjale saber que ahora tú eres mía, bebé Siempre te maltrata Te usa, te te abusa porque tiene plata No, no, sácalo de tu vida Déjale saber que ahora tú eres mía, bebé Déjale saber que tu vida mejoró Desde que te fuiste porque un día te maltrató Por eso lo ignoras Y de mí te enamoras, bebé Déjale saber que tu vida mejoró Desde que te fuiste porque un día te maltrató Por eso lo ignoras Y de mí te enamoras, bebé También cuéntale que no es solo pasión y sexo Si lo dejas no es solo por eso Que yo te trato bien Antes de hacerlo te como a beso Yo conozco bien ese proceso, baby No es solo tocar tu cintura Ver tus ojos te prometo es lo más lindo que hay No me canso de contemplar tu figura Una baby como tú se merece algo más No es solo tocar tu cintura Ver tus ojos te prometo es lo más lindo que hay No me canso de contemplar tu figura Una baby como tú se merece algo más Siempre te maltratas Te gusta, te te abusa porque tienes plata No, no, sácalo de tu vida Déjale saber que ahora tú eres mía, bebé Déjale saber que tu vida mejoró Desde que te fuiste porque un día te maltrató Por eso lo ignoras Y de mí te enamoras, bebé Déjale saber que tu vida mejoró Desde que te fuiste porque un día te maltrató Por eso lo ignoras Y de mí te enamoras, bebé Maluma, bebé, bebé Vea, bebé, yo solamente le voy a decir una cosa Usted a esta mamacita va a dejar que la maltraten Así no es mi reina Te enamoras, bebé De mí te enamoras, bebé Dos veces y no te lo mereces Él lleva engañándote por un par de meses Y a mí no me parece Déjale saber que tu vida mejoró Desde que te fuiste porque un día te maltrató Por eso lo ignoras Y de mí te enamoras, bebé Déjale saber que tu vida mejoró Desde que te fuiste porque un día te maltrató Por eso lo ignoras Y de mí te enamoras, bebé Luego de darte una rosa siempre te pelea Se cree dueño de ti porque todo te costea Cuando estás bonita dice que estás fea Déjale saber que es una gonorru Siempre te maltrata Te usa, te te abusa porque tiene plata No, no, sácalo de tu vida Déjale saber que ahora tú eres mía, bebé Siempre te maltrata Te usa, te te abusa porque tiene plata No, no, sácalo de tu vida Déjale saber que ahora tú eres mía, bebé Déjale saber que tu vida mejoró Desde que te fuiste porque un día te maltrató Por eso lo ignoras Y de mí te enamoras, bebé Déjale saber que tu vida mejoró Desde que te fuiste porque un día te maltrató Por eso lo ignoras Y de mí te enamoras, bebé También cuéntale que no es solo pasión y sexo Si lo dejas no es solo por eso Que yo te trato bien Antes de hacerlo te como a beso Yo conozco bien ese proceso, baby No es solo tocar tu cintura Ver tus ojos te prometo es lo más lindo que hay No me canso de contemplar tu figura Una baby como tú se merece algo más No es solo tocar tu cintura Ver tus ojos te prometo es lo más lindo que hay No me canso de contemplar tu figura Una baby como tú se merece algo más Siempre te maltrata Te gusta, te abusa porque tiene plata No, no, sácalo de tu vida Déjale saber que ahora tú eres mía, bebé Déjale saber que tu vida mejoró Desde que te fuiste porque un día te maltrató Por eso lo ignoras Y de mí te enamoras, bebé Déjale saber que tu vida mejoró Desde que te fuiste porque un día te maltrató Por eso lo ignoras Y de mí te enamoras, bebé Maluma, bebé, bebé Vea, bebé, yo solamente le voy a decir una cosa Usted tal mamacita va a dejar que la maltraten Así no es mi reina El que te lo hace una te la hace dos veces Y no te lo mereces Él lleva engañándote por un par de meses Y a mí no me parece Déjale saber que tu vida mejoró Desde que te fuiste porque un día te maltrató Por eso lo ignoras Y de mí te enamoras, bebé Déjale saber que tu vida mejoró Desde que te fuiste porque un día te maltrató Por eso lo ignoras Y de mí te enamoras, bebé Luego de darte una rosa siempre te pelea Te cree dueño de ti porque esto te costea Cuando estás bonita dice que estás fea Déjale saber que es una gonorra Siempre te maltrata Te usa, te te abusa porque tiene plata No, no, sácalo de tu vida Déjale saber que ahora tú eres mía, bebé Siempre te maltrata Te usa, te te abusa porque tiene plata No, no, sácalo de tu vida Déjale saber que ahora tú eres mía, bebé Déjale saber que tu vida mejoró Desde que te fuiste porque un día te maltrató Por eso lo ignoras Y de mí te enamoras, bebé Déjale saber que tu vida mejoró Desde que te fuiste porque un día te maltrató Por eso lo ignoras Y de mí te enamoras, bebé También cuéntale que no es solo pasión y sexo Si lo dejas no es solo por eso Que yo te trato bien Antes de hacerlo te como a beso Yo conozco bien ese proceso, baby No es solo tocar tu cintura Ver tus ojos te prometen lo más lindo que hay No me canso en contemplar tu figura Una baby como tú se merece algo más No es solo tocar tu cintura Ver tus ojos te prometen lo más lindo que hay No me canso en contemplar tu figura Una baby como tú se merece algo más Siempre te maltrata Te gusta, te gusta, te gusta porque tiene plata No, no Sácalo de tu vida Déjale saber que ahora tú eres mía, bebé Déjale saber que tu vida mejoró Desde que te fuiste porque un día te maltrató Por eso lo ignoras Y de mí te enamoras, bebé Déjale saber que tu vida mejoró Desde que te fuiste porque un día te maltrató Por eso lo ignoras Y de mí te enamoras, bebé Maluma, bebé, bebé Vea, bebé, yo solamente le voy a decir una cosa Usted a tal mamacita va a dejar que la maltraten Así no es mi reina No, 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 no Me dice dos veces y no te lo mereces Él lleva engañándote por un par de meses Y a mí no me parece Déjale saber que tu vida mejoró Desde que te fuiste porque un día te maltrató Por eso lo ignoras Y de mí te enamoras, bebé Déjale saber que tu vida mejoró Desde que te fuiste porque un día te maltrató Tú por eso lo ignoras y de mí te enamoras, bebé. Luego de darte una rosa siempre te pelea. Te cree dueño de ti porque esto te costea. Cuando estás bonita dice que estás fea. Déjale saber que es una gonorru. Siempre te maltrata, te usa, te te abusa porque tiene plata. No, no, sácalo de tu vida. Déjale saber que ahora tú eres mía, bebé. Déjale saber que ahora tú eres mía, bebé. Déjale saber que tu vida mejoró. Desde que te fuiste porque un día te maltrató. Por eso lo ignoras y de mí te enamoras, bebé. Déjale saber que tu vida mejoró. Desde que te fuiste porque un día te maltrató. Por eso lo ignoras Y de mí te enamoras, bebé También cuéntale Que no es solo pasión y sexo Si lo dejas no es solo por eso Que yo te trato bien Antes de hacerlo te como a besos Yo conozco bien ese proceso, baby No es solo tocar tu cintura Ver tus ojos te prometen lo más lindo que hay No me canso en contemplar tu figura Una baby como tú se merece algo más No es solo tocar tu cintura Ver tus ojos te prometen lo más lindo que hay No me canso en contemplar tu figura Una baby como tú se merece algo más Siempre te maltrata Te usa, te te abusa porque tiene plata No, no, sácalo de tu vida Déjale saber que ahora tú eres mía Déjale saber que tu vida mejoró Desde que te fuiste porque un día te maltrató Por eso lo ignoras Y de mí te enamoras, bebé Déjale saber que tu vida mejoró Desde que te fuiste porque un día te maltrató Por eso lo ignoras Y de mí te enamoras, bebé Más o más, bebé Más o más, bebé Vea, bebé, yo solamente le voy a decir una cosa Usted tal mamacita va a dejar que la maltraten Así no es mi reina Más o más, bebé Más o más, bebé El que te lo hace una te la hace dos veces Y no te lo mereces Él lleva engañándote por un par de meses Y a mí no me parece Déjale saber que tu vida mejoró Desde que te fuiste porque un día te maltrató Por eso lo ignoras Y de mí te enamoras, bebé Déjale saber que tu vida mejoró Desde que te fuiste porque un día te maltrató Por eso lo ignoras Y de mí te enamoras, bebé Luego de darte una rosa siempre te pelea Te cree dueño de ti porque todo te costea Cuando estás bonita dice que estás fea Déjale saber que es una gonorru Siempre te maltrata Te usa, te te abusa porque tiene plata No, no, sácalo de tu vida Déjale saber que ahora tú eres mía Bebé Siempre te maltrata Te usa, te te abusa porque tiene plata No, no, sácalo de tu vida Déjale saber que ahora tú eres mía Bebé Déjale saber que tu vida mejoró Desde que te fuiste porque un día te maltrató Por eso lo ignoras Y de mí te enamoras, bebé Déjale saber que tu vida mejoró Desde que te fuiste porque un día te maltrató Por eso lo ignoras Y de mí te enamoras, bebé También cuéntale Que no es solo pasión y sexo Si lo dejas no es solo por eso Que yo te trato bien Antes de hacerlo te como a beso Yo conozco bien ese proceso, baby No es solo tocar tu cintura Ver tus ojos te prometo es lo más lindo que hay No me canso de contemplar tu figura Una baby como tú se merece algo más No es solo tocar tu cintura Ver tus ojos te prometo es lo más lindo que hay No me canso de contemplar tu figura Una baby como tú se merece algo más Siempre te maltrata Te gusta, te te abusa porque tiene plata No, no Sácalo de tu vida Déjale saber que ahora tú eres mía, bebé Déjale saber que tu vida mejoró Desde que te fuiste porque un día te maltrató Por eso lo ignoras Y de mí te enamoras, bebé Déjale saber que tu vida mejoró Desde que te fuiste porque un día te maltrató Por eso lo ignoras Y de mí te enamoras, bebé Maluma, bebé, bebé Vea, bebé, yo solamente le voy a decir una cosa Usted tal mamacita va a dejar que la maltraten Así no es mi reina El que te lo hace una te la hace dos veces Y no te lo mereces Él lleva engañándote por un par de meses Y a mí no me parece Déjale saber que tu vida mejoró Desde que te fuiste porque un día te maltrató Por eso lo ignoras Y de mí te enamoras, bebé Déjale saber que tu vida mejoró Desde que te fuiste porque un día te maltrató Por eso lo ignoras Por eso lo ignoras Y de mí te enamoras, bebé Luego de darte una rosa siempre te pelea Te cree dueño de ti porque todo te costea Cuando estás bonita dice que estás fea Déjale saber que es una gonorro Siempre te maltrata Te usa, te te abusa porque tiene plata No, no, sácalo de tu vida Déjale saber que ahora tú eres mía, bebé Siempre te maltrata Te usa, te te abusa porque tiene plata No, no, sácalo de tu vida Déjale saber que ahora tú eres mía, bebé Déjale saber que tu vida mejoró Desde que te fuiste porque un día te maltrató Por eso lo ignoras Y de mí te enamoras, bebé Déjale saber que tu vida mejoró Desde que te fuiste porque un día te maltrató Por eso lo ignoras Y de mí te enamoras, bebé También cuéntale Que no es solo pasión y sexo Si lo dejas no es solo por eso Que yo te trato bien Antes de hacerlo te como a beso Yo conozco bien ese proceso, baby No es solo tocar tu cintura Ver tus ojos te prometo es lo más lindo que hay No me canso de contemplar tu figura Una baby como tú se merece algo más No es solo tocar tu cintura Ver tus ojos te prometo es lo más lindo que hay No me canso de contemplar tu figura Una baby como tú se merece algo más Siempre te maltrata Te usa, te te abusa porque tiene plata No, no, sácalo de tu vida Déjale saber que ahora tú eres mía Bebé Déjale saber que tu vida mejoró Desde que te fuiste porque un día te maltrató Por eso lo ignoras Y de mí te enamoras, bebé Déjale saber que tu vida mejoró Desde que te fuiste porque un día te maltrató Por eso lo ignoras Y de mí te enamoras, bebé Maluma, bebé, bebé Vea, bebé, yo solamente le voy a decir una cosa Usted tal mamacita va a dejar que la maltraten Así no es mi reina Dice El que te lo hace una te la hace dos veces Y no te lo mereces Él lleva engañándote por un par de meses Y a mí no me parece Déjale saber que tu vida mejoró Desde que te fuiste porque un día te maltrató Por eso lo ignoras Y de mí te enamoras, bebé Déjale saber que tu vida mejoró Desde que te fuiste porque un día te maltrató Por eso lo ignoras Y de mí te enamoras, bebé Luego de darte una rosa siempre te pelea Te cree dueño de ti porque todo te costea Cuando estás bonita dice que estás fea Déjale saber que es una gonorru Siempre te maltrata Te usa, te te abusa porque tiene plata No, no, sácalo de tu vida Déjale saber que ahora tú eres mía, bebé Siempre te maltrata Te usa, te te abusa porque tiene plata No, no, sácalo de tu vida Déjale saber que ahora tú eres mía, bebé Déjale saber que tu vida mejoró Desde que te fuiste porque un día te maltrató Por eso lo ignoras Y de mí te enamoras, bebé Déjale saber que tu vida mejoró Desde que te fuiste porque un día te maltrató Por eso lo ignoras Y de mí te enamoras, bebé También cuéntale Que no es solo pasión y sexo Si lo dejas no es solo por eso Que yo te trato bien Antes de hacerlo te como a beso Yo conozco bien ese proceso, baby No es solo tocar tu cintura Ver tus ojos te prometen lo más lindo que hay No me canso de contemplar tu figura Una baby como tú se merece algo más No es solo tocar tu cintura Ver tus ojos te prometen lo más lindo que hay No me canso de contemplar tu figura Una baby como tú se merece algo más Siempre te maltrata Te gusta de ti abusa porque tiene plata No, no, sácalo de tu vida Déjale saber que ahora tú eres mía, bebé Déjale saber que tu vida mejoró Desde que te fuiste porque un día te maltrató Por eso lo ignoras Y de mí te enamoras, bebé Déjale saber que tu vida mejoró Desde que te fuiste porque un día te maltrató Por eso lo ignoras Y de mí te enamoras, bebé Maluma, bebé, bebé Vea, bebé, yo solamente le voy a decir una cosa Usted tal mamacita va a dejar que la maltraten Así no es mi reina DACA La flatlatadadai El que te lo hace una te la hace dos veces Y no te lo mereces Él lleva engañándote por un par de meses Y a mí no me parece Déjale saber que tu vida mejoró Desde que te fuiste porque un día te maltrató Por eso lo ignoras Y de mí te enamoras, bebé Déjale saber que tu vida mejoró Desde que te fuiste porque un día te maltrató Por eso lo ignoras Y de mí te enamoras, bebé Luego de darte una rosa siempre te pelea Se cree dueño de ti porque todo te costea Cuando estás bonita dice que estás fea Déjale saber que es una gonorru Siempre te maltrata Te usa, te te abusa porque tiene plata No, no, sácalo de tu vida Déjale saber que ahora tú eres mía Bebé Siempre te maltrata Te usa, te te abusa porque tiene plata No, no, sácalo de tu vida Déjale saber que ahora tú eres mía Bebé Déjale saber que tu vida mejoró Desde que te fuiste porque un día te maltrató Por eso lo ignoras Y de mí te enamoras, bebé Déjale saber que tu vida mejoró Desde que te fuiste porque un día te maltrató Por eso lo ignoras Y de mí te enamoras, bebé También cuéntale Que no es solo pasión y sexo Si lo dejas no es solo por eso Que yo te trato bien Antes de hacerlo te como a beso Yo conozco bien ese proceso, baby No es solo tocar tu cintura Ver tus ojos te prometo es lo más lindo que hay No me canso de contemplar tu figura Una baby como tú se merece algo más No es solo tocar tu cintura Ver tus ojos te prometo es lo más lindo que hay No me canso de contemplar tu figura Una baby como tú se merece algo más Siempre te maltrata Te usa, te te abusa porque tiene plata No, no, sácalo de tu vida Déjale saber que ahora tú eres mía Déjale saber que tu vida mejoró Desde que te fuiste porque un día te maltrató Por eso lo ignoras Y de mí te enamoras, bebé Déjale saber que tu vida mejoró Desde que te fuiste porque un día te maltrató Por eso lo ignoras Y de mí te enamoras, bebé Maluma, bebé, bebé Vea, bebé, yo solamente le voy a decir una cosa Usted tal mamacita va a dejar que la maltraten Así no es mi reina Era irnos a mujeres Una, una, una Y de mí, yo solamente lo que le Dos veces y no te lo mereces Él lleva engañándote por un par de meses Y a mí no me parece Déjale saber que tu vida mejoró Desde que te fuiste porque un día te maltrató Por eso lo ignoras Y de mí te enamoras, bebé Déjale saber que tu vida mejoró Desde que te fuiste porque un día te maltrató Por eso lo ignoras Y de mí te enamoras, bebé Luego de darte una rosa siempre te pelea Se cree dueño de ti porque todo te costea Cuando estás bonita dice que estás fea Déjale saber que es una gonorru Siempre te maltrata Te usa, te te abusa porque tiene plata No, no, sácalo de tu vida Déjale saber que ahora tú eres mía, bebé Siempre te maltrata Te usa, te te abusa porque tiene plata No, no, sácalo de tu vida Déjale saber que ahora tú eres mía, bebé Déjale saber que tu vida mejoró Desde que te fuiste porque un día te maltrató Por eso lo ignoras Y de mí te enamoras, bebé Déjale saber que tu vida mejoró Desde que te fuiste porque un día te maltrató Por eso lo ignoras Y de mí te enamoras, bebé También cuéntale que no es solo pasión y sexo Si lo dejas no es solo por eso Que yo te trato bien Antes de hacerlo te como a beso Yo conozco bien ese proceso, baby No es solo tocar tu cintura Ver tus ojos te prometo es lo más lindo que hay No me canso de contemplar tu figura Una baby como tú se merece algo más No es solo tocar tu cintura Ver tus ojos te prometo es lo más lindo que hay No me canso de contemplar tu cintura Una baby como tú se merece algo más Siempre te maltrata Te gusta y te abusa porque tiene plata No, no Sácalo de tu vida Déjale saber que ahora tú eres mía, bebé Déjale saber que tu vida mejoró Desde que te fuiste porque un día te maltrató Por eso lo ignoras Y de mí te enamoras, bebé Déjale saber que tu vida mejoró Desde que te fuiste porque un día te maltrató Por eso lo ignoras Y de mí te enamoras, bebé Maluma, bebé, baby Vea, bebé, yo solamente le voy a decir una cosa Usted a tal mamacita va a dejar que la maltraten Así no es mi reina Música Música El que te lo hace una te la hace dos veces Y no te lo mereces Él lleva engañándote por un par de meses Y a mí no me parece Déjale saber que tu vida mejoró Desde que te fuiste porque un día te maltrató Por eso lo ignoras Y de mí te enamoras, bebé Déjale saber que tu vida mejoró Desde que te fuiste porque un día te maltrató Por eso lo ignoras Y de mí te enamoras, bebé Luego de darte una rosa siempre te pelea Te cree dueño de ti porque todo te costea Cuando estás bonita dice que estás fea Déjale saber que es una gonorru Siempre te maltrata Te usa, te te abusa porque tienes plata No, no Sácalo de tu vida Déjale saber que ahora tú eres mía Bebé Siempre te maltrata Te usa, te te abusa porque tienes plata No, no Sácalo de tu vida Sácalo de tu vida Déjale saber que ahora tú eres mía Bebé Déjale saber que tu vida mejoró Desde que te fuiste porque un día te maltrató Por eso lo ignoras Y de mí te enamoras, bebé Déjale saber que tu vida mejoró Desde que te fuiste porque un día te maltrató Por eso lo ignoras Y de mí te enamoras, bebé También cuéntale que no es solo pasión y sexo Si lo dejas no es solo por eso Que yo te trato bien Antes de hacerlo te como a beso Yo conozco bien ese proceso, baby No es solo tocar tu cintura Ver tus ojos te prometo es lo más lindo que hay No me canso de contemplar tu figura Una baby como tú se merece algo más No es solo tocar tu cintura Ver tus ojos te prometo es lo más lindo que hay No me canso de contemplar tu figura Una baby como tú se merece algo más Siempre te maltrata Te usa, te te abusa porque tienes plata No, no, sácalo de tu vida Déjale saber que ahora tú eres mía, bebé Déjale saber que tu vida mejoró Desde que te fuiste porque un día te maltrató Por eso lo ignoras Y de mí te enamoras, bebé Déjale saber que tu vida mejoró Desde que te fuiste porque un día te maltrató Por eso lo ignoras Y de mí te enamoras, bebé Más no más, bebé, bebé Vea, bebé, yo solamente le voy a decir una cosa Usted está mamacita y va a dejar que la maltraten Así no es mi reina Tadadadaday, DJ El que te lo hace una te la hace dos veces Y no te lo mereces Él lleva engañándote por un par de meses Y a mí no me parece Déjale saber que tu vida mejoró Desde que te fuiste porque un día te maltrató Por eso lo ignoras Y de mí te enamoras, bebé Déjale saber que tu vida mejoró Desde que te fuiste porque un día te maltrató Por eso lo ignoras Y de mí te enamoras, bebé Luego de darte una rosa siempre te pelea Se cree dueño de ti porque todo te costea Cuando estás bonita dice que estás fea Déjale saber que es una gonorru Siempre te maltrata Te usa, te te abusa porque tiene plata No, no, sácalo de tu vida Déjale saber que ahora tú eres mía, bebé Siempre te maltrata Te usa, te te abusa porque tiene plata No, no, sácalo de tu vida Déjale saber que ahora tú eres mía, bebé Déjale saber que tu vida mejoró Desde que te fuiste porque un día te maltrató Por eso lo ignoras Y de mí te enamoras, bebé También cuéntale que no es solo pasión y sexo Si lo dejas no es solo por eso Que yo te trato bien Antes de hacerlo te como a beso Yo conozco bien ese proceso, baby No es solo tocar tu cintura Ver tus ojos te prometen lo más lindo que hay No me canso en contemplar tu figura Una baby como tú se merece algo más No es solo tocar tu cintura Ver tus ojos te prometen lo más lindo que hay No me canso en contemplar tu figura Una baby como tú se merece algo más Siempre te maltrata Te usa, te te abusa porque tiene plata No, no, sácalo de tu vida Déjale saber que ahora tú eres mía, bebé Déjale saber que tu vida mejoró Desde que te fuiste porque un día te maltrató Por eso lo ignoras Y de mí te enamoras, bebé Déjale saber que tu vida mejoró Desde que te fuiste porque un día te maltrató Por eso lo ignoras Y de mí te enamoras, bebé Maluma, bebé, bebé Vea, bebé, yo solamente le voy a decir una cosa Usted tal mamacita va a dejar que la maltraten Así no ve mi reina Rata-ta-ta-ta-tai DJ El que te lo hace una te la hace dos veces Y no te lo mereces Él lleva engañándote por un par de meses Y a mí no me parece Déjale saber que tu vida mejoró Desde que te fuiste porque un día te maltrató Por eso lo ignoras Y de mí te enamoras, bebé Déjale saber que tu vida mejoró Desde que te fuiste porque un día te maltrató Por eso lo ignoras Y de mí te enamoras, bebé Luego de darte una rosa siempre te pelea Se cree dueño de ti porque esto te costea Cuando estás bonita dice que estás fea Déjale saber que es una gonorrua Siempre te maltrata Siempre te maltrata Te usa de ti abusa porque tienes plata No, no Sácalo de tu vida Déjale saber que ahora tú eres mía, bebé Siempre te maltrata Te usa de ti abusa porque tienes plata No, no Sácalo de tu vida Sácalo de tu vida Déjale saber que ahora tú eres mía, bebé Déjale saber que tu vida mejoró Desde que te fuiste porque un día te maltrató Por eso lo ignoras Y de mí te enamoras Y de mí te enamoras, bebé Déjale saber que tu vida mejoró Desde que te fuiste porque un día te maltrató Por eso lo ignoras Y de mí te enamoras, bebé También cuéntale Que no es solo pasión y sexo Si lo dejas no es solo por eso Que yo te trato bien Antes de hacerlo te como a beso Yo conozco bien ese proceso, baby No es solo tocar tu cintura Ver tus ojos te prometo es lo más lindo que hay No me canso de contemplar tu figura Una baby como tú se merece algo más No es solo tocar tu cintura Ver tus ojos te prometo es lo más lindo que hay No me canso de contemplar tu figura Una baby como tú se merece algo más Siempre te maltratas Te gusta, te te abusa porque tienes plata No, no Sácalo de tu vida Déjale saber que ahora tú eres mía, bebé Déjale saber que tu vida mejoró Desde que te fuiste porque un día te maltrató Por eso lo ignoras Y de mí te enamoras, bebé Déjale saber que tu vida mejoró Desde que te fuiste porque un día te maltrató Por eso lo ignoras Y de mí te enamoras, bebé Maluma, bebé, bebé Vea, bebé, yo solamente le voy a decir una cosa Usted tal mamacita va a dejar que la maltraten Así no es mi reina Ranno, vana, vene, yo solamente le voy a decir una cosa Hace dos veces y no te lo mereces Él lleva engañándote por un par de meses Y a mí no me parece Déjale saber que tu vida mejoró Desde que te fuiste porque un día te maltrató Por eso lo ignoras Y de mí te enamoras, bebé Déjale saber que tu vida mejoró Desde que te fuiste porque un día te maltrató Por eso lo ignoras Y de mí te enamoras, bebé Luego de darte una rosa siempre te pelea Te cree dueño de ti porque todo te costea Cuando estás bonita dice que estás fea Déjale saber que es una gonorru Siempre te maltrata Te usa, te te abusa porque tiene plata No, no, sácalo de tu vida Déjale saber que ahora tú eres mía, bebé Siempre te maltrata Te usa, te te abusa porque tiene plata No, no, sácalo de tu vida Déjale saber que ahora tú eres mía, bebé Déjale saber que tu vida mejoró Desde que te fuiste porque un día te maltrató Por eso lo ignoras Y de mí te enamoras, bebé Déjale saber que tu vida mejoró Desde que te fuiste porque un día te maltrató Por eso lo ignoras Y de mí te enamoras, bebé También cuéntale que no es solo pasión y sexo Si lo dejas no es solo por eso Que yo te trato bien Antes de hacerlo te como a beso Yo conozco bien ese proceso, baby No es solo tocar tu cintura Ver tus ojos te prometen lo más lindo que hay No me canso de contemplar tu figura Una baby como tú se merece algo más No es solo tocar tu cintura No es solo tocar tu cintura Ver tus ojos te prometen lo más lindo que hay No me canso de contemplar tu figura Una baby como tú se merece algo más Siempre te maltrata Te gusta, te abusa porque tiene plata No, no, sácalo de tu vida Déjale saber que ahora tú eres mía, bebé Déjale saber que tu vida mejoró Desde que te fuiste porque un día te maltrató Por eso lo ignoras Y de mí te enamoras, bebé Déjale saber que tu vida mejoró Desde que te fuiste porque un día te maltrató Por eso lo ignoras Y de mí te enamoras, bebé Maluma, bebé, bebé Vea, bebé, yo solamente le voy a decir una cosa Usted a tal mamá sí te va a dejar que la maltraten Así no es mi reina Sí no es mi reina Solo 不ces No es mi reina No es mi reina Nagatati 옛날 a otro tipo de conmario Dije to bass máximo Itá ta 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 taí Dije Dije ¡Dío que te la hizo De una te la hace dos veces y no te lo mereces Él lleva engañándote por un par de meses y a mí no me parece Déjale saber que tu vida mejoró desde que te fuiste porque un día te maltrató Por eso lo ignoras y de mí te enamoras, bebé Déjale saber que tu vida mejoró desde que te fuiste porque un día te maltrató Por eso lo ignoras y de mí te enamoras, bebé Luego de darte una rosa siempre te pelea Te cree dueño de ti porque esto te costea Cuando estás bonita dice que estás fea Déjale saber que es una gonorro Siempre te maltrata, te usa, te te abusa porque tiene plata No, no, sácalo de tu vida Déjale saber que ahora tú eres mía, bebé Siempre te maltrata, te usa, te te abusa porque tiene plata No, no, sácalo de tu vida Déjale saber que ahora tú eres mía, bebé Déjale saber que tu vida mejoró desde que te fuiste porque un día te maltrató Por eso lo ignoras y de mí te enamoras, bebé Déjale saber que tu vida mejoró desde que te fuiste porque un día te maltrató Por eso lo ignoras y de mí te enamoras, bebé También cuéntale que no es solo pasión y sexo Si lo dejas no es solo por eso Que yo te trato bien antes de hacerlo te como a beso Yo conozco bien ese proceso, baby No es solo tocar tu cintura, ver tus ojos te prometo es lo más lindo que hay No me canso de contemplar tu figura, una baby como tú se merece algo más No es solo tocar tu cintura, ver tus ojos te prometo es lo más lindo que hay No me canso de contemplar tu cintura, una baby como tú se merece algo más Siempre te maltrata, te gusta, te abusa porque tiene plata No, no, sácalo de tu vida, déjale saber que ahora tú eres mía, bebé Déjale saber que tu vida mejoró desde que te fuiste porque un día te maltrató Por eso lo ignoras y de mí te enamoras, bebé Déjale saber que tu vida mejoró desde que te fuiste porque un día te maltrató Por eso lo ignoras y de mí te enamoras, bebé Maluma, bebé, bebé Vea, bebé, yo solamente le voy a decir una cosa Usted tal mamacita va a dejar que la maltraten Así no es mi reina gado Ra tratatatatay Dije El que te lo hace una te la hace dos veces Y no te lo mereces Él lleva engañándote por un par de meses Y a mí no me parece Déjale saber que tu vida mejoró Desde que te fuiste porque un día te maltrató Por eso lo ignoras Y de mí te enamoras, bebé Déjale saber que tu vida mejoró Desde que te fuiste porque un día te maltrató Por eso lo ignoras Y de mí te enamoras, bebé Luego de darte una rosa siempre te pelea Te cree dueño de ti porque todo te costea Cuando estás bonita dice que estás fea Déjale saber que es una gonorru Siempre te maltrata Te usa, te te abusa porque tiene plata No, no, sácalo de tu vida Déjale saber que ahora tú eres mía, bebé Siempre te maltrata Te usa, te te abusa porque tiene plata No, no, sácalo de tu vida Déjale saber que ahora tú eres mía, bebé Déjale saber que tu vida mejoró Desde que te fuiste porque un día te maltrató Por eso lo ignoras Y de mí te enamoras, bebé Déjale saber que tu vida mejoró Desde que te fuiste porque un día te maltrató Por eso lo ignoras Y de mí te enamoras, bebé También cuéntale que no es solo pasión y sexo Si lo dejas no es solo por eso Que yo te trato bien Antes de hacerlo te como a besos Yo conozco bien ese proceso, baby No es solo tocar tu cintura Ver tus ojos te prometo es lo más lindo que hay No me canso de contemplar tu figura Una baby como tú se merece algo más No es solo tocar tu cintura Ver tus ojos te prometo es lo más lindo que hay No me canso de contemplar tu figura Una baby como tú se merece algo más Siempre te maltrata Te gusta de ti, te abusa porque tiene plata No, no, sácalo de tu vida Déjale saber que ahora tú eres mía, bebé Déjale saber que tu vida mejoró Desde que te fuiste porque un día te maltrató Por eso lo ignoras Y de mí te enamoras, bebé Déjale saber que tu vida mejoró Desde que te fuiste porque un día te maltrató Por eso lo ignoras Y de mí te enamoras, bebé Maluma, bebé, bebé Vea, bebé, yo solamente le voy a decir una cosa Usted tal mamacita va a dejar que la maltraten Así no ve mi reina No, 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 no Gracias por ver el video.